Hola mis amores hoy te traigo las mejores aplicaciones para conseguir pareja o para ligar pues te garantizo que conseguirás a esa persona que tanto mereces son aplicaciones muy efectivas recuerda que en estos tiempos es un poco más complicado conseguir pareja que en tiempos atrás pues ahora puedes descargarte estas aplicaciones en donde en minutos puedes conocer al amor de tu vida pero antes de comenzar regálame un like suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas todo el contenido interesante que estaré subiendo para ti así que sin más preámbulos comencemos de sexto lugar tenemos webplot es una aplicación de citas de mayor crecimiento con más de 90 millones de usuarios en todo el mundo webplot te permite conectar y encontrar amigos fácilmente así como conocer solteros buscar citas y disfrutar de video chats con diferentes personas esta aplicación fue actualizada este año y es muy segura ya que no se comparten datos a terceros y puedes solicitar que se borren los datos tendrás citas chatearás flirtearás conocerás personas interesantes con tus mismos gustos ver quién está cerca de tu zona encontrar tu pareja perfecta interactuar desde cualquier lugar y con muchos idiomas que se adapten mejor a ti de quinto lugar tenemos hemp es una maravillosa aplicación de chat en línea con más de 100 millones de suscriptores esta aplicación de citas te permite encontrar a todas las personas con lo que te has cruzado y que el destino te ha puesto en tu camino con solo dar like a las personas que te gustan podrás encontrar a tu crush y sobre todo conocerlo y a lo mejor tener una hermosa relación de tus sueños puedes realizar videollamadas podrás saber quién te ha dado like y con muchas más opciones premium no esperes más descarga esta aplicación y conoce esa persona que tanto espera por ti de cuarto lugar tenemos lobo esta es una efectiva comunidad para chatear conocer y enamorarse descubre con el radar a la gente de su entorno nuevos amigos o el gran amor de tu vida esta aplicación es especialista en servicios de localización por radar y te muestra personas cercanas al azar sea lo que busques con esta aplicación tendrás la oportunidad de encontrarlo el amor puede estar en cualquier parte ya sea en el trabajo en el bus en la tienda en el supermercado o en una aplicación el amor es un riesgo es apostar siempre a algo nuevo y que merecemos solo arriesgate y prueba esta aplicación ya de tercera aplicación tenemos a mury busca conoce y encuentra el amor verdadero y real gracias a mury la aplicación de citas para conocer gente donde más de un millón de parejas se han conocido te facilita personas similares a ti a tus gustos así que no pierdas más el tiempo y encuentra el amor verdadero si lo que quieres es buscar una relación seria en mury la encontrarás busca chatea y apúntate a uno de sus eventos para solteros una forma genial de conocer gente nueva ligar y lo más probable encontrar el amor de tu vida de segundo lugar tenemos a badú seguramente ya has escuchado hablar de esta famosa aplicación por lo efectiva y maravillosa que es en cuanto a emparejar a personas se trata se acabaron las citas aburridas esta es la comunidad más activa del mundo donde encuentras miles de usuarios que comparten los mismos hobbies y gustos que tú conoce a personas interesantes cerca de ti y encuentra aquella que te quite el sueño y te haga revolotear esas mariposas en tu estómago es una aplicación muy segura donde cada usuario es verificado de manera rigurosa así que no lo dudes más y sé feliz con el amor de tu vida y en primer lugar tenemos a tinder también es una de las aplicaciones más famosas y conocidas a nivel global es considerada una red social donde puedes chatear y conseguir citas con personas que tengan tus mismos gustos o con quienes se han seleccionado mutuamente posee más de 30 millones de usuarios a donde quiera que vayas esta aplicación está dispuesta a brindarte compañía amplía tu círculo social vive ya el ahora esta aplicación es conocida como la más cantente del mundo averigua el por qué y enciéndete con su chispa esa persona especial espera por ti estas son las seis aplicaciones que te garantizo vas a conseguir al amor de tu vida así que no pierdas tiempo arriesgate y no te arrepentirás acá están apareciendo mis redes sociales para que me sigas y también para aclarar todas tus dudas suscríbete a esta hermosa comunidad y púlsa la campanita de notificaciones para que no te pierdas todo el contenido de gran utilidad que estaré subiendo para ti hasta una próxima oportunidad chao chao